Gracias a una coordinación que se hizo con la Red Ecuatoriana de Turismo Accesible, que se contactó con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, en reconocimiento del trabajo que hemos venido haciendo como país en turismo accesible, para venir a conocer el país, disfrutar de las bellezas que tenemos, pero sobre todo para intercambiar experiencias. El gimnasio de la Universidad Nacional Sede Brunca fue el escenario para esta importante actividad, que es parte de la lucha que se libra para que nuestro país, y en específico Pérez Celedón, avancen en el turismo inclusivo. Este encuentro tuvo la participación de representantes de Ecuador, organizaciones de nuestro cantón, la municipalidad y el CONAPDIS. Se coordinó también el paquete turístico en sí, con la agencia que tiene ahora Morfo, de la Asociación de Personas con Discapacidad, y decidieron venir a la región Brunca, también para conocer un poco más del trabajo que hemos venido desarrollando. Parte del paquete es conocer las bellezas del cantón, estuvieron también en San José, pasaron por las playas del Pacífico, pero era el compartir experiencias, era uno de los objetivos principales. Entonces el día de hoy vamos a estar en la Universidad Nacional, que fue también otro trabajo articulado entre la Universidad Nacional y la Municipalidad de Pérez Celedón, el CONAPDIS y organizaciones de personas con discapacidad, para conocer un poquito, por un lado, el trabajo que estamos haciendo como país y como región, en turismo accesible, pero también conocer el trabajo que ellos venían haciendo como red ecuatoriana. Desde la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Pérez Celedón, destacaron esta clase de encuentros y cómo se está avanzando para que nuestro cantón sea cada vez más inclusivo. Estamos muy comprometidos de parte de la Municipalidad, sabemos que la inclusividad es un tema importante que hoy nos ocupa en la sociedad, y incluyendo lo que es la Oficina de Gestión Turística, estamos incluyéndonos en este tipo de actividades, no solo siendo participantes, sino siendo gestores activos, apoyando con instituciones como CONAPDIS, Grupo Morfo, Universidad Nacional, y generando este tipo de encuentros que nos permiten compartir experiencias con comitivas, por ejemplo, como la de Ecuador, en donde ellos están trabajando fuerte en esta parte del turismo accesible, y nos abre una línea de pensamiento para ver qué más podemos hacer y cómo podemos actuar y accionar para que Pérez Celedón se posicione como un cantón más accesible en el tema turístico. En estos temas, la Universidad Nacional Cedebrunca tiene una dirección muy definida en torno al apoyo al turismo inclusivo. Mire, nosotros en el cantón de Pérez Celedón, y creo que en el país en general, hemos hecho grandes esfuerzos para el sector turismo, sin embargo, creo que tenemos una deuda con lo que es turismo accesible. A modo de ejemplo, una investigación que se hizo acá, en el cantón de Pérez Celedón, nos da el dato de que de cada 10 centros turísticos o actividad turística, solo uno tiene accesibilidad, o es accesible, para gente con discapacidad. En ese sentido, nosotros en la universidad nos comprometimos y aprobamos un proyecto, precisamente para trabajar esta área. Creemos que es de gran importancia, y es un reto que tenemos como cantón. Ya que ellos han venido haciendo también alianzas con otros países, como México, que recientemente estuvieron por allá, conociendo, y para ir a intercambiar ese conocimiento y cómo aplicarlo en su país. Parte de la comitiva tenemos el presidente de la red ecuatoriana, y también tenemos alcaldes de diferentes zonas de Ecuador, vicealcaldesas y representantes del consejo municipal, para conocer la experiencia y el papel que juegan las municipalidades en todo esto de los derechos, por un lado, porque son derechos, pero también cómo promueve el desarrollo económico y social de los municipios. El turismo inclusivo tuvo un encuentro muy valioso este martes, aquí en Pérez Celedón.